Plan 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 la campana Plan 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 del Club Entrar Vengan todos a Club Entrar Donde cantaremos también ballaremos Si muchamos así será También gozaremos y nos reiremos En nuestra festa juve En nuestra fiesta juve En nuestra fiesta juve En nuestra fiesta juve Amigas y amigos, les presentamos a las estrellas juveniles de El Club del Clan. Amigas y amigos, les presentamos a las estrellas juveniles de El Club del Clan. Amigas y amigos, les presentamos a las estrellas juveniles de El Club del Clan.